señores nuevamente un sábado más junto al profe danny y de invitado mi primo fred también más 50 no primos cuantos años 51 y abuelito abuelito doble ya está señores así que no hay pretextos para hacer deporte fuerte a los de 18 años que vengan también a medirse con nosotros así es de una el profe danny bueno nos va a explicar un concepto básico muy básico así que profe ahí le voy a contar un tema o un error que es muy común a la hora de hacer unos cuando golpeamos con la pierna atrás normalmente nos quedamos con el pie completamente apoyado y no usamos la distancia correcta que les quiero decir con esto que si usan el pie de atrás lo levantamos el talón y con ello giramos completamente nuestra cadera y nuestros hombros hacia adelante vamos a tener mucho más alcance si te quedas aquí no es lo mismo si giras extiende más tu brazo tiene más llegada miren cómo es este giro pero no se escucha me tiene que quedarse usted hace los cortes no cuando usted gire aquí usted tiene que quedarse completamente en el medio aquí misión ahí ustedes no se pueden regalar hacia adelante por eso tiene que salir todo perfecto ese es el movimiento no se regalen adelante exactamente pero tiene que estirar su brazo usted tiene que verse aquí cerrado eso siempre en el medio exacto que la postura sea cómoda y que se vea y que se vea suelto ahorita que ustedes están haciendo un nodo suelto un nodo suelto eso eso siempre suelto hacia adelante señores algo tan sencillo profe pero básico no así es mi gente acuérdense que no es lo mismo pegar aquí no gire que no me llegas gire ahora levanta el pie que llegará ahí usen la distancia mi gente facilito en donde no tienes movimiento no tienes alcance en donde si levantas el talón y usas en el mismo sitio si llegas a tu destino tiene que mover sus hombros mi gente giren sus hombros hacia adelante tienen sus brazos y portense bien ya saben señores